Hola, viciosos y viciosas del Muz, soy José Diz y en el vídeo de hoy vamos a hablar con Jaime y Nacho donde descubriréis un montón de cosas interesantes sobre el Muz de Asturias. Así que vamos a ello, pero antes de nada dejadme recordaros que es importantísimo que os suscribáis al canal, podéis hacerlo pulsando en este botón de aquí, y además que me encantaría leer vuestros comentarios. Podéis dejarlos aquí abajo y sobre todo compartid este canal y estos vídeos en vuestras redes sociales para que la familia de viciosos y viciosas del Muz cada vez sea más grande. Así que nada, vamos al vídeo. Estamos ante la 58ª edición del Campeonato de Muz, Avilés y Comarca. 58 años de una competición por equipos, estamos hablando de la mayor competición por equipos de España. Tiene una primera fase que es la liga regular y después se desdobla desde hace cuatro años que entraron estos chicos en la directiva en el Pedro Menéndez y en el Carreño Miranda. Nos explicarán dentro de un momento en qué consiste, pero deciros que es la liga regular, este año son 26 equipos, 50 jornadas ida y vuelta, después la mitad de la liga juega el Pedro Menéndez y la otra mitad el Carreño Miranda. Aunque es la misma competición, digamos que la separamos en dos en ese punto de unión, ahí celebran durante una semana jugando todos los días la Copa, que también es la cuarta edición, y además de esto tienen el regional, campeonatos por parejas, maratones. Nacho, muy buenas. A ver si somos capaces de mostrar una estructura del calendario de Muz de Asturias durante todo un año. Muy buenas otra vez, José. A ver, voy a intentar resumírtelo, aunque no es fácil en poco tiempo, ¿vale? Vamos a llevar lo que es un poco la cronología de los campeonatos que hay en Asturias para que vosotros y todo el resto de España sepa el Muz de Asturias. El Muz de Asturias empieza la primera semana de septiembre con el campeonato de Muz de Avilés y Comarca. Como bien has dicho, se celebra durante liga regular hasta el mes de febrero o marzo aproximadamente, y luego ya se parte para jugar la Copa y los play-offs, ¿vale? Eso empieza la primera semana de septiembre. Prácticamente a los 15 días empieza también el campeonato de Muz de Asturias, por equipos. Estas dos competiciones son por equipos, que se celebra todos los sábados. Si el campeonato de Muz de Avilés y Comarca se juega el lunes y jueves, estamos jugando lunes, jueves, y también los sábados, campeonato de equipos del campeonato regional. A su vez, también hay otros campeonatos, aunque no son tan prestigiosos y tienen algo menos de gente, como el campeonato de Gijón y el campeonato de Gozón y Carreño. También por equipos que se juegan también hasta los meses de mayo o junio, ¿vale? Y esta temporada acaba, pues como bien digo, en junio. Y en junio empezamos los campeonatos por parejas. El primer campeonato por parejas es el campeonato de la Peña San Agustín, donde participamos o somos miembros, Jaime como yo, y se celebra la primera semana de junio. Entre medias también se juega el campeonato de parejas de Asturias. Una vez que se terminan las competiciones de equipos, se juega el campeonato de parejas de Asturias. Y luego ya en el verano dejaríamos otra serie de campeonatos, como puede ser el campeonato del Camenet, que se juega un sistema de competición de un día a la semana, en cuatro grupos, un sistema de ceros y los campeones se enfrentan luego a una liguilla final. Y también el campeonato del Marisco, que se juega el Luanco en las fechas de agosto aproximadamente. Finalizando todo ello, ya la última semana de agosto, casi primera también de septiembre, con el campeonato de Gijón por parejas, el más prestigioso que tiene Gijón, que es la Carballera. Eso es un año completo en Asturias, donde ves que no se para de jugar al MUSE, porque luego tenemos campeonatos que se organizan para ir al máster, premáster y todo lo demás. Lo que estamos viendo es que podemos decir que un 80-90% del MUSE que hay en Asturias en realidad es por equipos. Sí. Desde septiembre hasta junio se juega todo por equipos. Prácticamente individual, es decir, por parejas no se juega prácticamente nada. Normalmente el MUSE individual suele ser todo por el verano, en invierno no suele haber nada. ¿Se suelen amoldar a las fechas que dejan libres los campeonatos por equipos? Sobre todo las fechas que dejan libres el campeonato nuestro, el de Avilés y Comarca, porque cuando llega el sistema de playoff ya no se juega solo lunes y jueves, ya se empieza a meter también un día más a la semana o dos. Es decir, hay peñas, las mejores peñas de Asturias, si también siguen en el regional, hay semanas que se juntan jugando lunes, miércoles, jueves, viernes y ya. Vamos a una auténtica locura. O sea que esto es un empleo a jornada completa, totalmente. Sí, y yo creo que aquí luego una de las mayores fiestas, que lo decías tú antes, es cuando jugamos la copa, que ahí te puede explicar un poco Jaime, cómo es el sistema de copa, que además este año lo hemos evolucionado un poco, gracias a la plataforma en vuestro tal. Sí, para nosotros yo creo que es la semana, como organizadores del campeonato Avilés y No, creo que es la semana estrella, es donde nos juntamos cerca de 400 musistas en una única sede y ahí pues jugamos durante una semana la copa. Nosotros llevamos cuatro años organizándola, los tres primeros años le hicimos un sistema simple a tres ceros. Jugábamos dos partidas los lunes, dos los martes, miércoles y jueves también. Bueno, los jueves a veces ya jugábamos algún día tres partidas y dejábamos las partidas finales para viernes y sábado. Y este último año, que fue cuando hicimos un formato nuevo, un sistema, bueno, por decirlo de alguna manera, suizo-mixto, que fue bastante novedoso porque lo que hicimos fue, bueno, pues que las peñas tuvieran más participación durante los días y, bueno, lo que se consiguió con este sistema fue mantener la tensión clasificatoria hasta la última partida del jueves porque según se dieron los resultados, según se fueron dando los ceros, había como nueve o diez peñas que estaban con opciones de pasar a las semifinales en la última partida. Bueno, intentábamos eso, intentábamos que todas las peñas, el mayor número de peñas posibles, todas es imposible, que pudieran mantener esa tensión de poder clasificarse a semifinales. Y después de verlo y analizar los resultados, creo que lo logramos por lo que comentaba, porque un número importante de peñas en la última partida del jueves estaba jugando con esa tensión de decir, venga, tenemos que ganar, que tenemos opciones de clasificarse. Dependemos de unos resultados, pero nos podemos clasificar. Después de haber pasado, finalizado el campeonato de Copa, hablar con una serie de musistas y demás, yo la sensación que tengo es que el sistema gustó, que a la gente le parecía atractivo. Siempre también hay que tener en cuenta la gente que puede que no le guste por la novedad, por el desconocimiento de lo nuevo, que siempre genera cierta desconfianza. Pero en líneas generales yo creo que el musista David es que quedó satisfecho con esta última prueba. En el tema de novedades, realmente, ahí ya estáis un poco curtidos, porque esto, aquí en la Copa, la gente ya estaba acostumbrada a mus total. Donde tuvisteis un cambio brutal, donde fue la prueba de fuego, fue al inicio de la Liga, en septiembre. Y además me consta que os pegasteis un curro, pero absolutamente bestial. Cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo ves a la gente ahora. Sí, a ver, Nacho y yo lo tuvimos claro desde el primer momento. Bueno, pues por la razón de que llevábamos tres años que éramos los que nos tocaba hacer todo ese trabajo de resultados, clasificaciones, actas y demás. Y lo tuvimos claro desde el momento. Sabíamos que nos iba a tocar trabajar bastante para sacarlo adelante, porque, bueno, pues por lo mismo que comentaba en la Copa, que lo nuevo siempre suele generar rechazo. La novedad siempre suele generar cierto rechazo. Entonces, bueno, nos tocó involucrarnos y pasar un mes trabajando fuertemente para ayudar mucho al musista para que el cambio le supusiera el menor impacto posible. Y, bueno, pues nos tocó ir sede por sede, peña por peña, musista por musista, pues ayudándoles, registrándoles, bajándoles la aplicación en el móvil, explicándoles cómo se funcionaba. Al principio, lo que digo, pues durante el mes de últimas semanas de agosto y el mes de septiembre, pues generaba cierto rechazo. Yo esto no lo hago, yo no tengo correo electrónico, yo no lo quiero hacer, yo quiero seguirlo por lo mismo de siempre. Pero la gente fue comprobando que esto era una buena plataforma, que era una buena herramienta. La temporada nos ha dicho que así ha sido, ¿no? Porque la gente que hemos visto durante toda la temporada, la peña a la que ibas a jugar, era raro donde no había un par de jugadores que te decían, oye, ven un momentín, échame una mano, cójame el móvil, que no sé qué dice que me salís de la aplicación y ahora no puedo ver los resultados, no puedo ver las clasificaciones. Y escucha, y recuerda que lo que decías tú, que nadie nos quería dar el correo electrónico y luego aparecían los correos debajo de las entras, macho. Oye, yo ahora quiero correo, yo quiero verlo, quiero. Yo creo que, de hecho, todavía el otro día las estuve echando un vistazo, yo creo que debimos hacer sobre 20 o así, autorizaciones en papel con la foto de tamaño de Ney y demás, y luego esa misma gente acabaron dándote un correo electrónico y claro, esa gente no podía entrar a la aplicación porque en teoría no estaban registrados en la aplicación. Escucha, luego ya no solo es que sí, que esos 20 que quedaron sin registrar al principio aparecía algún correo electrónico y querían verlo, era muy divertido ver los listados como siempre, siempre traen nombre, apellidos, DNI, apodo, fecha de nacimiento, la ponían todos, pero todos al lado ponían, no tiene correo, no tiene correo y recibíamos listados, pues fíjate, de 26 peñas, pues igual 14, ninguna sin correo. Y luego, ya te digo, aparecieron correos, vamos, debajo de las setas. Fue increíble. Sí, porque además en las estadísticas de conexión, yo me fijé que fue encrescendo de una manera brutal. Por lo que veo yo en las estadísticas, me da la sensación de que la gente termina la jornada y se pone con el móvil a ver los resultados de las otras 20. Vosotros podéis ver las estadísticas, pero nosotros lo podemos comprobar a través de los mensajes de WhatsApp. Es decir, cuando algún delegado metía algún resultado mal y a mí me ponía una partida perdida y la había ganado, a las 11 y 5 de la noche ya teníamos el mensaje, oye, que me pusieron la partida mal, que gané y me pusieron que perdí. O es que pusieron un jugador que no era el que jugó. Quiero decir que a medida que iba avanzando la temporada, íbamos comprobando de una manera importante que no solo que accedían, sino que estaban pendientes al minuto. Claro, date cuenta que nosotros antes actualizábamos la clasificación de jugadores una vez a la semana. Los sábados la actualizábamos. Ahora, y nosotros comprobábamos en otros años por experiencia que la clasificación de jugadores era una de las clasificaciones más visitadas. Entonces, claro, ahora ver ahora mismo la clasificación de jugadores, si acabas de jugar un jueves a las 11 de la noche, ver a las 11 y un minuto, pues eso ya genera todavía más enganche, más psicosis, por lo tanto, tenemos que daros las gracias por la cantidad de curro que nos habéis quitado y por el soporte tan grande que nos disteis y que nos estáis dando para cualquier tipo de necesidad que tenemos. Y para nosotros ha sido un éxito total y todo tuyo. Bueno, pues estoy seguro de que os habéis quedado sorprendidos con la cantidad de mus, sobre todo por equipos que hay en Asturias. La verdad es que me apetecía que fueseis conociendo las distintas competiciones y cantidad de mus que hay en las distintas provincias. O sea, que lo iré intentando hacer con todos aquellos que queráis que hablemos un ratito de mus. Y nada, como os digo siempre, por favor, dejadme un comentario aquí abajo respecto a lo que os ha parecido el vídeo. También si tenéis alguna petición o sugerencia, pues será genial leeros. Y nada, si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal y compartidlo con todos vuestros amigos para que cada vez la comunidad de viciosos y viciosas del mus vaya creciendo. ¿De acuerdo? Pues que sepáis que ya tenemos preparado el siguiente bloque de vídeos. Vamos a volver a hablar con Jordi y Martín porque muchos de vosotros ya me habéis dicho ¿Qué pasó con aquella jugada que al final no quedó claro cómo se resolvió? Bueno, pues vamos a preguntarles brevemente cómo resolvieron esa jugada. Vamos a analizar con ellos otra jugada que les voy a plantear y aprovecharé para preguntarles qué se cuece anualmente en Barcelona en cuanto a mus y así sabremos un poquito todas las actividades que hacen. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos en el próximo vídeo. No, pero la despedida ya te la hago yo, no te preocupes. Muchas gracias por habernos llamado, José. Y por cierto, Jaime, déjame cambiarte de ropa a mitad del programa. Ya está bien, ya está bien. Ya te vale. Me hiciste sudar con todo lo que hablas, Nacho. Me hiciste sudar, me tuve que ir a cambiar la camiseta con todo lo que sudaste. Aparte que sé que el escudo del Sport me estaba poniendo malo, por eso me lo fui a cambiar. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros, un placer. Gracias. El mundo del mus con José Diz.